Me da mucho gusto presentar aquí a Eric Calvillo, que me acompaña aquí en el estudio. Él es socio líder de la industria de consumo de Deloitte. Y pues vamos a platicar de algo muy relevante, bienes de consumo, fomentando la salud y el bienestar. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Oye, pues vamos a arrancar este tema. ¿Por dónde quieres que lo comencemos a abordar? Ya, un poquito para platicarles qué es el foro de productos de consumo. El foro de productos de consumo es un foro, una agrupación mundial de compañías fabricantes y detallistas de productos de consumo. Por ejemplo, Coca-Cola está ahí, Nestlé, PepsiCo, Danone, compañías como Walmart, Bimbo, Unilever. Todas esas compañías están metidas en este foro. Entonces, este foro se dio cuenta que en los últimos años la expectativa de vida de la gente ha incrementado gracias a los avances tecnológicos en salud y a la mejora de la nutrición de la gente. Pero también se ha dado cuenta que de 1980 para acá la obesidad se ha más que duplicado en la gente y que existen en el mundo más de 2 mil millones de personas con malnutrición. Entonces, se preguntaron qué podían hacer ellos como fabricantes y quien vende estos productos para ayudar a sus consumidores y a sus empleados a vivir vidas más saludables. Entonces, empezaron hace cinco años y nosotros junto con ellos a diseñar cuáles son las prioridades más importantes tanto para ellos, para los gobiernos y para los consumidores respecto a cómo vivir vidas más saludables. Determinaron una serie de iniciativas y este reporte que venimos haciendo en los últimos cinco años lo que hace es medir el avance o el progreso en estas iniciativas. Oye, y me resalta primero que nada que las compañías que mencionas que forman parte de todo este círculo son las que están, se sabe que son, uno, líderes en la industria del consumo, punto número uno. Y punto número dos, también se han convertido líderes en precisamente hacer este cambio en las cuestiones de consumo. ¿Qué han visto en el consumidor para que se les lleve precisamente a tener productos más saludables en todo este mercado? Mira, creemos que en productos de consumo siempre ha habido unos factores que los consumidores analizan para decidir qué productos comprar. En el pasado eran básicamente tres factores, los factores tradicionales, que eran precio, sabor y conveniencia. Ahora existen unos nuevos factores que si bien los consumidores no dejan de poner atención en el precio, sabor y conveniencia, hay otros como salud y bienestar, seguridad, regreso a las comunidades, la experiencia que también están tomando en cuenta. Entonces, estas compañías se dan cuenta que los consumidores quieren ahora reducir el consumo de sal, el consumo de azúcar, sodio, grasas trans. Entonces, como respuesta a esto y para seguir siendo relevantes, no solamente ahorita, pero hacia el futuro con las generaciones nuevas, una de las iniciativas es reformular muchos de sus productos para eliminar todo este tipo de productos, para que la percepción de los consumidores cambie respecto a sus productos, que no son productos malos para la salud, sino hacen mucho por ser más saludables y continuar relevantes en el futuro. Y precisamente va de la mano con esta educación que ha habido del consumidor, que el consumidor tiene que ser consciente de que su salud va primero al final del día. ¿Qué tendencias están viendo en cuestiones de estos mercados? ¿Cómo se ha vuelto benéfico para las empresas? Porque al final del día las empresas tienen que generar productos que les generen ingresos. ¿Cómo han llevado esto de la mano para que no se vean afectados? Sí, algo importante que ahorita lo decías es, lo que están haciendo las empresas es impulsar, no solamente reformular los productos, pero también cambiar o ser muy claros en el etiquetado. ¿Qué es lo que contiene para que los consumidores? Una de las tendencias es que los consumidores quieren comer y usar productos sencillos, con ingredientes sencillos, que puedas pronunciar, que conozcas, no químicos o reducir los químicos. También algo que han hecho estas empresas, uno de los compromisos es hacer para sus empleados programas de salud y de ejercicio. Por ejemplo, en las cafeterías o en los comedores de estas compañías han hecho propagandas y cambiado los comedores para tener dietas balanceadas. Organizan a lo mejor carreras anuales para que la gente se ponga en movimiento y no sea todo nada más a través de dietas, pero también a través de la actividad física. Y esto es parte importante, porque también, así como quieren que se reflejen sus productos, se ven las cuestiones internas y también es parte de que los mismos trabajadores se sientan bien con la empresa en la que trabajan. Sí, por supuesto, eso da un sentido. Mira, mucho se ha hablado de los milenios, lo que decíamos de las comunidades, de ayudar, de ser buenos para la sociedad. Eso les da un sentido de pertenencia y de orgullo a las compañías. Entonces, es uno de los factores también que las compañías cuidan para seguir siendo relevantes en el futuro. Oye, y insisto, bueno, afuera de micrófonos platicábamos acerca precisamente de un comentario que hizo el día de ayer Warren Buffett en una entrevista con CNBC. Él decía que precisamente esta tendencia de que no tuvieran productos saludables en coca está afectando su visión en el mercado. Y pues precisamente empezaban a perder en cuestiones de los productos que la gente consumía. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ya a favor entonces las compañías para darse cuenta de esto? ¿Y cómo fue que empezaron a ver que las cambios dentro del consumidor? Sí, a través de estos análisis de tendencias que decíamos, que la gente quiere cosas más saludables y sal, azúcares, grasas transgénicas y demás. Esas compañías que como bien dices son muy exitosas, me parece que su estrategia a futuro no solamente es ser lo que son, sino están viendo en cómo están cambiando los consumidores y cómo tienen que transformarse ellos para continuar siendo líderes en el futuro. Por ejemplo, Coca-Cola ha hecho cambios importantes o han introducido, reformulado sus productos. A lo mejor ahora hay Coca-Cola con azúcar tradicional como lo había hace 20 años. Por ejemplo, Bimbo ha reformulado muchos de sus productos para disminuir o eliminar ingredientes que son malos, porque se sabe que son malos, o también que si no son tan malos, hay una percepción de los consumidores de que son malos. Entonces, otra cosa que han hecho es un compromiso que hicieron para quitar la publicidad para niños menores de 12 años de productos que es comprobado cuyos ingredientes no son los apropiados para ese rango de edad. Y precisamente, ¿cómo ha sido adaptado esto a México? ¿Cuál es la actualidad de México en estas cuestiones del consumo saludable de productos? Ya decía yo que los integrantes del foro son esas compañías de marca mundial o multinacionales, entre ellas Bimbo, una compañía 100% mexicana o mexicana, con presencia en muchos países. Como te decía, ellos, Bimbo junto con muchas otras compañías, han reformulado esos productos para ser percibidos y en realidad para ser más saludables. Ok, excelente. Y esta tendencia a nivel global, porque al final del día es a nivel global, ¿qué proyecciones se tienen en corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo se ve que puede haber un cambio real en la sociedad? Mira, hay varias tendencias que estamos viendo. Una, por ejemplo, la salud y bienestar va a seguir siendo muy importante y va a continuar siendo y va a ser más importante. Otro cambio que estamos viendo es, hay un cambio en el poder de compra. Estamos viendo que las mujeres ahora ganan más dinero que antes, entonces tienen mayor decisión sobre qué se compra y dónde se compra para los hogares. También estamos viendo el tema de la digitalización, cómo está afectando a los fabricantes y en mucha medida a los detallistas. El movimiento de ir hacia e-commerce, hacer compras por comercio electrónico, eso a los jóvenes les gusta mucho, también a todas las generaciones, pero más a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque es más cómodo, hay mejor facilidad para comprar precios y demás. Esas tendencias creemos que van a seguir creciendo hacia adelante. Oye, y precisamente tocaste un punto muy interesante acerca de las cuestiones de comercio electrónico. ¿Cómo es que una persona puede encontrar cuestiones saludables en Internet? ¿Cómo han visto que se eleva este, pues, el uso de las tecnologías? ¿Cómo va de la mano con esta cuestión de consumo? Yo creo que mucho depende de quién lo vende o cuál es la plataforma que lo vende. Me parece que las plataformas más comunes que se utilizan para comercio electrónico son muy claras respecto al contenido de los ingredientes y demás. Pero creo que también mucho tiene que ver o puede ayudar si asociaciones como el foro o los gobiernos comienzan a regular más o a estandarizar esa claridad en el etiquetado, no solamente físico de los alimentos, sino que es lo que se pone en las páginas o en las plataformas de compra por Internet. Excelente, pues, Eric Calvillo, socio líder de la industria de consumo de Deloitte. Muchísimas gracias. ¿Dónde pueden encontrar su estudio? Nuestro reporte está en nuestra página de Internet, www.deloitte.com.mx, en la sección de industrias, productos de consumo. Excelente, pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.